¿Cómo que la fortaleza de Curwen era igual dilatar algo que decía Ojo Público en versión graciosa y elaborar como uno chingue para...? Ah, no, yo alguna vez he sostenido eso porque a mí, yo varias veces, y creo que si alguna vez no me ha aceptado la entrevista a mí, a ti tampoco te ha aceptado una entrevista y te se cerró, es porque yo alguna vez he dicho públicamente el hecho de que a mí particularmente hay productos en internet que no me resultaban atractivos o interesantes, porque a mí me gusta el producto que me atrapa informando, me dan una cosa nueva, y yo siento que si tú me vas a contar una noticia y me la vas a traducir, no hay investigación ahí, ¿me entiendes? Si el periodismo es investigación, ese video no tiene investigación por tal en cuanto no hay nuevas cosas que se desaten a partir de eso, sino simplemente estoy recogiendo y uniendo. Es un teloresumo sino más político. Es una suerte de teloresumo sino más político, y en un tipo de humor... Y eso en sí mismo no es nada. Eso en sí mismo no tiene un valor claro que tú encuentres... Tiene un valor útil en la sociedad, pero ese individuo como generador de cosas... Pero es entretenimiento, no es periodismo. Ya. Eso creo que es al final con lo que yo me quedo. Ah, sí, no es periodismo por ningún lado. O sea, yo siempre... O sea, para que veas que yo no odio... Yo no odio... Y si odias está bien. Sí, sí, no odio. Porque fuera de eso yo creo que hay carisma, hay un personaje bien construido, hay un carisma, hay una manera de contar, me parece bravazo. O sea, yo sí respeto a la gente que se gana sus views y me saca su contenido, me parece de la patada. Creo que a mí lo único que me hace ruido es que él se haya querido saltar pasos, ¿no? O sea, que tengas mucho carisma y que sepas resumir cosas que es lo que él sabe hacer muy bien... Sí, claro. ...no significa que tengas algo que te da la formación universitaria, ¿no? Que es todo un tema de profundidad de análisis de cosas que te permiten crear tus productos, ¿no? Siento que él se quiso saltar todo y se quería meter ya a hacer cosas de análisis y que repelían. O sea, la gente lo chateaba y por eso él volvía, retornaba a los resúmenes. Porque él sí intentaba hacer su propia producción. Habían entrevistas, ¿te acuerdas? Un tiempo de hacer entrevistas. ¿Tú por qué crees que a ti no te ha dado la entrevista? Yo soy consciente, supongo... Porque... o por homocis, ¿no? Porque estoy contigo, pues, no. Obvio, 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 obvio. Pero tú eres gordo buena gente. Tú eres gordo buena. Pero yo qué hago, pues, no. Si me hizo que no, me dijo que no, pues, ¿qué voy a hacer, no? Te dijo que no por correo. Pero es muy... Y a Curwen. Claro. Porque Curwen... No, pero en esa época él ya sacaba el video, ¿sabes? No, entonces fue antes, disculpa. Sí, porque él ya sacaba antes. Él ya sacaba el video. Él nos escribe al panfleto, al inbox, diciendo, hola, soy fulano y he hecho un video sobre Odebrecht. Era su resumen de Odebrecht. Y a mí me gustó mucho. O sea, a mí el resumen me gustó mucho. Y le dijimos, ya lo publicamos. Y lo publicamos en el panfleto. Entonces... A una simbiosis extraña, rara, le dice. Entonces, en el panfleto han confluido Orozco, él, ¿no? Curwen. Un par más por ahí que se me están yendo, ¿no? Pero sí han pasado varios por ahí, ¿no? Májate. ¿Y te dan ganas de leer Mototaxi o no? No, no porque estoy leyendo otras cosas. Entonces, nunca ha sido mucho de leer estos libros, este... Contemporáneos, ¿no? No sé. Pero el mundial y sale. Pero el mundial, ¿no? Sí, tampoco ha sido mucho de eso. Entonces... El Partido Morado, lo que nos caracteriza es que tenemos un gran equipo humano. ¿Víctor Caballero, del diario de Curwen, es parte del equipo de ustedes? Víctor Caballero, sí. Ok. ¿Cuál es su puesto? Bueno, no te puedo dar más detalles porque la verdad no formo parte del equipo de campaña, comunicacionalmente hablando, pero bueno, sí, o sea, tenemos un equipo constituido por bastantes mil... Entrevistan a candidatas que no tienen ni idea de lo que sucede en el área de comunicación en su partido y le dicen, oye, ¿es cierto que Curwen trabaja en tu partido? Y la chica dice, sí, porque no se enteraba de lo que sucede. Y dice, ah, miren, trabajaba, trabajaba en el partido. Obviamente, obviamente, tomé la oportunidad porque se me presentó. Porque a mí se me presentan oportunidades y las aprovecho, ¿no? Hay gente a las que incluso les ofrecen participar de una charla TED y los terminan cancelando por giles. En mi caso, yo sí tomo las oportunidades, las aprovecho, aprendo lo más que puedo. Ya tengo 30 años, ¿ya? No puedo ser tan soñador, pero lo soy un poquito. Entonces, en este caso, para mí la experiencia en el partido morado ha sido espectacular y de la misma manera como a mí me encantaría volver a trabajar en la República, me encantaría volver a trabajar en el partido. Solo que ahora mis prioridades son otras. Literalmente, pero bueno, así es la vida. Así es, como Romeo Santos, ¿no? Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Sí, pues, o sea, no sabes cuántas ventanas de Google hay abiertas en mi computadora, mi cuarto es hecho un desastre, pero no le... O sea, así es la noticia, así es el periodismo. Así que si van a estudiar periodismo o si van a hacer periodismo, aténganse a las consecuencias. Que no es solamente darle vueltas así a las notas que vienen de afuera. Claro. O los chicos que estudian periodismo pero dicen, yo quiero trabajar haciendo PR, ¿no? Conozco barrio. Bueno, un periodista puede ser comunicador político, puede ser comunicación institucional, puede, ¿no? Porque de eso se trata, pero dilo. O sea, acláralo, ¿no? Acláralo. Siempre acláralo. No quieres hasta el final, así decir, ah, yo es verdad que trabajo para tal partido, ¿no? ¿Verdad? No. Yo trato de ofrecer un buen producto, ¿no? No es solamente sentar a alguien en la mesa y preguntarle cuál es su porno favorito, ¿no? Ese tipo de cojudeces no hago yo. Yo trato de hacer algo chévere. Así que, bueno, eso es prácticamente lo que quería decirles. Ya me van a hacer soñarlo, tío. No entiendo. O sea, ya, a ver, para que se calmen. O sea, lo que sé es que esta persona ha hecho, Curwen pone un tuit sobre un episodio de Moloco Podcast. Ah, ya. Y dijo como que el episodio le parece el video más ridículo del año, el video más idiota del año. No sé, voy a revisar a ver. Yo he visto videos en campañas políticas de este año más idiotas. Y siendo que lo que hacemos ha sido bastante idiota, ¿no? Y lo que hemos hecho es bloopers electorales. Es decir, en este video vamos a meter chongo. Yo he visto personas pagadas en campañas políticas haciendo videos más idiotas, videos más estúpidos, que luego han sido reconocidos como tal. Un toque para ahí un ratito, por favor. Correlo, dale. La graciosita es. Buen sentido del humor, Gene. No, estamos a recopiar a ese pasajero. ¿No? Por la propia gente de esos partidos. Entonces, si quieres hablamos de videos estúpidos o de videos idiotas del año, ¿no? Vacán, si entramos al ranking, al rating, me encantaría, me encantaría ganar el punto, pero creo que hay otros que están más arriba, ¿no? Ahora, sobre esta cuestión, y a mí varias veces me mencionan y me dicen, ¿saben qué? Este huevón, no sé cuánto, te ha pronunciado, te ha dicho tal cosa, te ha dicho tal cosa. Ojo, yo no he mencionado directamente nada más sobre él, o sea, de mi intención, más allá de lo que era políticamente necesario cuando estuvo acá la candidata a Naresca. ¿Víctor Caballero, del diario de Curwen, es parte del equipo de ustedes? Víctor Caballero, sí. Ok. Punto. Ah. Pero sí siento ese ataque, esa burla, esa vaina que me tiras, que me arremedas. Y le dicen, oye, ¿es cierto que Curwen trabaja en tu partido? Y la chica dice, sí, porque no se enteraba de lo que sucede. Y dice, ah, miren, trabajaba, trabajaba en el partido. Obviamente, obviamente. O sea, el hecho que yo no responda, no significa que yo, que tu desaire haya pasado desapercibido. No significa que yo no haya notado esa circunstancia, y no significa que eventualmente me vas a terminar haciendo reaccionar, cosa que yo no quiero, porque yo no he entrado a esto, a hacer ese chongo. ¿Me entiendes? O sea, yo no he entrado, yo no necesito ir y molestar a alguien, o pegar a alguien, para ganar un tipo de relevancia, en estas circunstancias. Y la carrera que cada uno termina haciendo en internet, en, en, con contenidos, está la vista y paciencia de todo el mundo. O sea, yo tengo siendo el Moloco Podcast, las entrevistas, ahí está. Eso, eso termina, eh, llevando, eh, en negocios que hasta ahora son sostenibles, que hasta ahora, nosotros no sé, con Hugo al menos tenemos esa teoría en la que la pasamos bien, no, este, nos divertimos haciendo lo que nos gusta, tal. Yo tengo el, soy bastante tranquilo y orgulloso con lo que hemos logrado hasta ahora, con el currículum que se ha logrado, ¿no? Yo no sé si otros podrían decir lo mismo de sus proyectos, pero, yo, lo único que, que, con lo que puedo terminar, y sé que lo que estoy respondiendo es bien corto, es, eh, un poco más, y, 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 o sea, Hugo sabe, Hugo sabe que esta jugada, o sea, Hugo sabe que, ahorita estás con, con tu cara de pericles de los locos, pero yo sé que, yo sé que tú sabes que, que esa circun, toda esa circunstancia no pasa desapercibida, y eventualmente, si me buscas, me vas a encontrar, y cuando me encuentres, me vas a encontrar, con todo lo que eso convenga, entonces, ahí vamos a estar, ¿no? tío, sí. Tocas ahí, han tocado ahí, no, Batman está ahí, puede salir en cualquier momento, obvio. Ahí está. Ahí está. Me buscas y me vas a encontrar. Un saludo a toda, a toda la gente que, que está conectada, 2,281 personas, manitos arriba, y este, buen viernes, molokeal, ¿no? Sí, 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 veo varios CPPs del otro lugar, y digo, qué feo ser CPP de ese otro, sí, pero, pero por otro lado, también, no me sorprende, ¿no? Sí, sí, te sorprende, a mí no me sorprende, porque es una cuestión cultural, en la cual algunas personas tiran, se van a esa, a esa línea, ¿no? Charlie O, ya estamos, ya estamos, listo, ya estamos, eh, yo sí tendría que decir Charlie O, tú no te sientes, tú no te sientes tocado en ese roche, ah, ¿quieres que? No, te digo, tú no te sientes tocado, o sea, pero, Charlie O, tranqui, papi, tranqui, así un par de yaps, listo, ya estamos, ok, ya estamos, obvio, 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 o sea, Charlie, yo mi 184 he hecho rugby, papi, me lo encuentro cara a cara, otra, otra va a ser la cosa, ya estamos, entonces, todo bien. ¡Galza Lima!